El Reiki es una técnica de sanación japonesa alternativa a la medicina convencional. Está reconocida por la Organización Mundial de la Salud por sus resultados positivos. Se utiliza para tratamientos de enfermedades y es recomendable antes y después de una operación e incluso sirve de ayuda en la vida diaria en todos los niveles, físico, emocional y energético. Es una técnica complementaria que ayuda a disminuir los efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos, ayuda a la mejora más rápida en cualquier tratamiento. Pero lo que nosotros creemos es que Reiki es bueno para tu día a día. Es una forma de organizarse y de ver la vida de otra manera. Una sesión de Reiki dura 45 minutos y se recibe en estado de relajación, donde el terapeuta transmite la energía a través de la imposición de las manos. Se siguen determinadas posturas en el cuerpo y no necesitamos ni siquiera saber de qué padece, qué le ha ocurrido, nada. Simplemente nosotros ponemos las manos y como la energía es suficientemente inteligente, va allí donde el paciente lo necesita. En España esta terapia aún lleva pocos años de desarrollo, pero ya se aplican en varios hospitales como el Gregorio Marañón o la Vaz, debido a los buenos resultados que se han observado en los pacientes. ¡Suscríbete al canal!